Te adoramos Te adoramos Santo, santo Te amo papá, te amo maestro Ay, ayúdame más Padre mío, cada vez yo busco más tu presencia He visto tu mano poderosa De ti Busca la bendición a Dios Busca la bendición a Dios Busca la bendición a Dios Que Él te lo dará Busca la bendición a Dios Busca la bendición a Dios Que Él te lo dará Busca por la mañana Busca medio día Busca por la tarde Que Él te lo dará Busca por la mañana Busca medio día Busca por la tarde Él te lo dará Hermano Hermana Cuando tú buscas La presencia de Dios Él solo Él nos bendice Gracias Gracias Comayito Listo Soy Jesús Bendice a los hermanos Bendice a los hermanos Que nos están visualizando Por medio de estos canales Busca la bendición a Dios Busca la bendición a Dios Él te lo dará Busca la bendición a Dios Busca la bendición a Dios Busca la bendición a Dios Él te lo dará Busca por la mañana Busca mediodía Busca por la tarde Busca por la tarde Él te lo dará Busca por la mañana Busca mediodía Busca por la tarde Él te lo dará Busca por la tarde Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Paestro Te adoramos poderos amados Alguien dice Gloria a Dios hermano Jesús 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 Te necesito pa' Siente la presencia hermano Gracias por la tarde Gracias por Dios amados Gracias por Dios amados Siéntalo 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 M Producciones Mijia Fils Presenta 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 Jesús 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 Gracias Por tu misericordia Padre Padre Te amo Cuanto más desalentado Busco más a mi Señor Hay momentos que mi alma Quiere ya desfallecer Pero luego, luego pienso Señor En tus manos estoy Señor En tus manos estoy Señor Cuanto más enferma estoy Él me quita mi dolor Él me pone la salud A mi pobre corazón Cuanto más enferma estoy Él me quita mi dolor Él me pone la salud A mi pobre corazón Ay Ciento de presencia rayi Siente esa presencia Ay Siente esa presencia Haz az ay Nada, nada, este mundo Ni jamás te apartará Ni la lucha, ni la muerte Cuántas cosas pasan Pero sé que Jesucristo No, de mí no se apartará Cuanto más enferma estoy Él me quita mi dolor Él me pone la salud A mi pobre corazón Cuanto más enferma estoy Él me quita mi dolor Él me pone la salud A mi pobre corazón Te amo mi corazón Te amo sin distancia Gracias por dar mi vida en mi cielo Hermano, acuérdate Lo que ha hecho Dios contigo Te ha regalado vida y salud Más que Jesús M Producciones Mejía Films presenta Acompáñame con sus palmas Vamos cantando Aleluya Aleluya Te adoramos Padre Amado Yo escribo tu nombre Cuando te canto Te siento en mí Las aflicciones De mí se van De mí se van Cuando te canto Te siento en mí Las aflicciones De mí se van Contigo siempre Contigo siempre Quiero estar Y muy feliz Y muy feliz Podré cantar Contigo siempre Contigo siempre Quiero estar Quiero estar Y muy feliz Podré cantar Quiero estar Gózate Hermanos Hermanas Esfuérzate Grazo que es Aleluya Compañeros Surgidos por el Espíritu Santo Surgidos por el Espíritu Santo Sigamos adelante Aleluya Aleluya Y pruebas Quien no tendrán Pues tu poder Me sostendrá Y pruebas Quien no temeré Pues tu poder Me sostendrá Y la victoria Me dará Y como premio A la eternidad Y la victoria Y la victoria A la eternidad Y la victoria Y la victoria No le tengas No le tengas miedo Dios tiene plan En tu vida Hermano Manuel Mejía Sigamos adelante Que lindo es la presencia de Dios hermanos N Producciones Mejía Fils presenta Vamos a cantar Cruz a sus palmas Gracias a Jesús Alguien dice gloria a Dios hermanos Luz que con lágrimas sembraron Con rejos y cosecarán Con rejos y lágrimas regaron Hermosas plantas crecerán Andan, miran Lloran, miran Pero feliz estoy Verán Andan, miran Lloran, miran Pero feliz No estoy Esperada Alguien dice gloria a Dios hermanos Le bendiga a los hermanos Desde Suramérica Desde México Desde vuestro país Guatemala Bendice a los padres Bendice a los padres Aleluya Música Talliendo al hombre En su cabilla Música Y en su garganta Música Canta una canción Música No se perdieron La semilla Música Música Más bien un fruto Tu embestición Andando irán, llorando irán Pero feliz pues volverán Andando irán, llorando irán Pero feliz pues volverán Gracias papá y mamí Qué lindo es tu presencia Algo siente la presencia de Dios hermano Hoy levanta vuestras manos Alguien dice gloria a Dios en esta hora hermano Te amo Jesús Bienvenido Espíritu Santo La presencia del Espíritu Santo Moviendo el Espíritu Santo Gracias Señor Por esta felicidad Gracias Jesús Vamos con la espalda Pa, pa Así se amaba a Dios hermano Jesús Soy feliz Soy feliz Soy feliz Soy feliz Por su gracias Por su gracias Por su gracias Señor soy feliz Por su gracias Por su gracias Por su gracias Por su gracias Señor soy feliz Solo Jesús tiene poder Solo Jesús tiene poder Solo Jesús tiene poder Solo Jesús tiene poder Tiene poder para sanar Tiene poder para sanar Tiene poder para sanar Tiene poder para sanar Alguien dice gloria a Dios en esta hora hermano Alguien dice aleluya Padre mío bendice a ella en producciones de guía Bendice a los siervos Padre amado Bendice a los televidentes Que están grabando Y le llamo Y le llamo Jesús Soy feliz Soy feliz Soy feliz Por su gracia Por su gracia Por su gracia Por su gracia Señor Señor Soy feliz Solo Jesús Tienes poder Solo Jesús Tienes poder Tienes poder Tienes poder Solo Jesús Tienes poder Tienes poder Tienes poder Tienes poder para sanar Tienes poder para sanar Tienes poder para sanar Tienes poder Padre amado Padre bendito Tienes poder Tienes poder ¡Santo! ¡Dino y gracia! ¡Alguien dice ¡Gloria a Dios! N Producciones Mejía Fils Presenta Sigamos cantando hermanos Sigamos luchando Porque Dios es bueno Porque Dios es grande Alguien dice ¡Gloria a Dios! ¡Hasta ahora hermanos! ¡Sanamos Jesús! Cuando dice ¡Gloria a Dios hermanos! ¡Lloramos Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Ya no vivo yo! ¡Ya no vivo yo! ¡Ya no vivo yo! Y me crees, soy tú y mi amor Ya no vivo yo Ya no vivo yo Ya no vivo yo Vive Cristo en mí Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos adelante En la obra del Señor Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos adelante En la obra del Señor Y no me importa luchas No me importa pruebas Sigamos adelante En la obra del Señor Y no me importa luchas Y no me importa pruebas Sigamos adelante En la obra del Señor Y venga lo que venga Y pasa lo que pasa Sigamos adelante En la obra del Señor Y venga lo que venga Y pasa más Más Gracias a Jesús Gracias a Jesús Y en la obra del Señor Gracias Hermanos mío Hermanos mío El hermano Edgar Pérez Chupin Te dice Sigamos adelante Aleluya Aleluya Ya no vivo yo Ya no vivo yo Ya no vivo yo Ni de Cristo en mí Ya no vivo yo 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 Y me Cristo en mí Sí Sí Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos adelante En la obra del Señor Sigamos adelante ¡Ah! ¡Siemos! 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 ¡Siemos adelante! ¡Gracias que sí! Y venga lo que venga, pasa lo que pasa Sigamos adelante en la obra del Señor Y venga lo que venga, pasa lo que pasa Sigamos adelante en la obra del Señor Gracias Padre Amado Gracias Padre Amado El hermano Edgar Pérez Chupil Te dice mi hermano, hermanas Sigamos luchando Padre Mío Me recuerdo tu palabra dice En el mundo tendréis aflicción Lo más conmigo y me dice tu palabra Aleluya Los generos de Dios fue levantaron nuestras manos, hermano M Producciones Mijia Filz Presenta Presenta La Baja Espíritu Santo Alegría Filz Escucho Hermanos Hermanas Sigamos adelante en la obra del Señor 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 Seguimos adelante en la obra del Señor ¡Siu-la! 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 Padre mío, bendice AM Producciones Mejía Filme ¡Siu-la! Hermano, hermana Como Edgar Pérez Chubil ¡Siu-la! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Y en los momentos que luchas, con los momentos de los procesos Dios nunca te ha abandonado, si vamos a ver a tu hermano Vamos a ser un santo, santo Ayúdame por tu hijo, y se va, vamos a ir En la producción es mi jefe, y se presenta Presenta